es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía y esta dama que va a bajar por la escalinata estrella divina está bajando está llegando también con él con el abanico que trae también el demasiado en lo cama power está presente y aquí esta estrella divina aquí vemos haciendo su presentación en esta lucha estelar ahí vemos la presentación de estrella divina para este encuentro estelar también con mucha trayectoria en el grupo internacional revolución estando por mucho tiempo al lado de jesse ventura y diva salvaje quienes van a acompañar estrella divina en este encuentro estelar aquí vemos la llegada de estrella divina estrella divina llegando con la bandera con los colores representativos de la comunidad y que también representan a la cama power estrella divina y ahora que son esta música la arena se va a caer limán porque son las ídolas de iwrg y viene esta música que todos estaban esperando todos son del team shotas ahora en estos momentos viene diva salvaje viene jesse ventura las shotas están presentes en en esta lucha estelar de exóticos esperando el momento para retumbar con jesse ventura y diva salvaje ellas conforman las shotas una agrupación que sigue siendo exitosa y aquí está el campeón intercontinental de peso welter jesse ventura haciendo su presentación en esta batalla y diva salvaje acompañándola y big si no me equivoco estamos viendo jesse ventura con una vestimenta como la de pasión cristal me parece que eso es de lo que está aportando jesse ventura veremos un poco más a detalle la vestimenta de jesse ventura pero me parece que sí es muy similar a la que utilizaba pasión cristal que en paz descanse pero aquí está la llegada de las otras bien tiene razón hace unos instantes antes de que comenzara la función jesse ventura estaba aquí con nosotros y nos dijo que de casualidad entró a su cuarto y se cayó la bolsa donde venía ese equipo y que todavía olía a pasión cristal que le dio muchísima emoción de encontrar ese equipo y que hoy se lo puso para conmemorar la para para seguir recordándola y si es correcto ese equipo que trae esa aventura es de pasión cristal y de hecho nos encargó que lo dijéramos en la transmisión y aquí está este equipo que tan característico de pasión cristal tiene el campeonato welter jesse ventura acompañada de diva salvaje y de estrella divina vamos a escuchar ya a luis torres amudio si lo dejan hablar señoras y señores es momento de la lucha super estelar de nuestra función lucha a ganar una sola caída sin límite de tiempo en una esquina reaparece en y doble u r g soy raybunda el okama power está en aucalpan con demasiado capitaneando a su bando la auténtica reina de historia del glamour mes gaviotes en la esquina contraria la cara bonita de la lucha libre estrella y vida la auténtica diva de los encordados ¡Viva Salvaje! Capitaneando a su bando ¡Vamos, divas! ¡Vamos, divas! Capitaneando a su bando la sensualidad de ¡Jessy! 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 ¡Ventura! ¡Jessy! 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 rey y rosas es el encargado de impartir justicia ya llegó el evento súper estelar jorge el iván el duque y el encuentro que vamos a tener ahora pues ya me lo imagino ya me lo imagino está el silbatazo bienvenidos a todos los que se están sumando gracias a todos los que han estado desde el inicio de esta transmisión en las redes sociales en el facebook específicamente y también en el canal de youtube denle like compartan denle me gusta suscríbanse únanse y todo la campanita ahí está en la patada también y la patada para soy raimunda y viene también estrella divina un inicio muy veloz ahí la patada por parte de estrella divina le entró por completo a soy raimunda y estrella divina que queda en frente de mis gaviotas estrella divina recibiendo la ovación del grupo internacional revolución quienes se han dado cita esta noche en la arena naucalpan con un gran ambiente aquí en la arena naucalpan este es el encuentro estelar el torres de night rusting hacia las cuerdas estrella divina y mis gaviota el choque frente a frente fallando con el golpe estrella divina responde mis gaviota esa cachetada que es suficiente para dejar el alón estrella divina pero ya parece jessi ventura para propinar la misma dosis y ahora jessi se encuentra con el demasiado que es demasiado y es aventura la gente apoyando a jessi 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 y es demasiado muy carismático este gladiador allá va el impacto que no conecta y viene jessi ventura también con esas tijeras que al final si resultan tiene también la campeona de peso welter intercontinental y wrg lanzando hasta el otro lado al demasiado por el esquinero y va para afuera digo no se existe para contarlo oliva ni ustedes para saberlo pero el demasiado tiene muchísimo talento en el diseño y es el que diseña los carteles de del grupo internacional revolución al diseñador es el demasiado para afuera jessi ventura a cargo de mis gaviota y mis gaviota que tiene enfrente a diva salvaje alguien con mucha experiencia parte fundamental de los exóticos en la lucha libre mexicana en la actualidad y la jarocha que aplica diva salvaje para mandar a mis gaviota hacia el otro lado del cuadrilátero buscando repetir la dosis atrapando a mis gaviota y después aplicando este rodillazo directo hacia el rostro por parte de diva salvaje mis gaviota que inmediatamente abandona el encordado veamos quién pueda respaldar a mis gaviota será soy raimunda haciendo su regreso a la arena naucalpan aquí perdió la cabellera ante pasión cristal que en paz descanse en la edición 2019 de la jaula de las locas son 81 años desde que un luchador exótico luchó por primera vez en méxico fue el 22 de agosto de 1941 con gardenia davis y desde entonces la historia ha creciendo y sigue creciendo en la lucha libre mexicana ahí vemos las tijeras por parte de soy raimunda para mandar a la lona diva salvaje en problemas diva salvaje soy raimunda que aprovecha esto el impulso desde las cuerdas enganchar de esta manera diva salvaje para mandarla fuera del cuadrilátero y ahora seré divinas se vuelve a encontrar con este soy raimunda adentro del cuadrilátero más estatura más tonelaje por parte de estrella divina y mira nada más la sensualidad reyes rosa nada más está al pendiente de que lo que sucede en el centro del cuadrilátero ahora con estos giros va a castigar no lo va a lanzar hasta el otro lado caso raimunda que rebota y viene ahora sí con el tackle la lanza partiéndolo a la mitad a su raimunda y viene el impulso de la segunda cuerda y con las tijeras también para lanzarlo para el otro lado ahí está estrella divina la historia de los exóticos que también va a través de el exótico adorable rubí casandro el bello greco sergio el hermoso y en la actualidad aquí estamos viendo a seis de ellos demasiado atrapando estrella divina dejándola en la lona de nueva cuenta hacia las cuerdas veamos que puede realizar no va a ser tan fácil ahora para el demasiado buscando la jarocha y conectando el corazón de okama power a okama power ahí mostrándolo el demasiado imponiendo sus condiciones ante estrella divina levanta tratando de levantarla no está consiguiendo el demasiado que fuerza estamos viendo y lo tienen todo lo alto estrella divina para dejarla caer de esta manera y se ha desatado la rudeza del demasiado para cachetear a jesse ventura y ahí vemos también en problemas estrella divina por parte de mis gaviota y también con soy raimunda allá está ahora lanzando a estrella divina y viene también son raimunda con ese corazón del demasiado pero no es que son de lo cama power no se van a tocar y viene mis gaviota y ella sí no le interesa absolutamente nada hizo raimunda le reclama y con razón liban son profesionales y si están en contra se tienen que dar pero no ellos son okama power estas fricciones pueden llevar la lucha en este bando para otro lado veamos cómo se maneja esto por parte del demasiado con soy raimunda jalando de la cabellera diva salvaje el demasiado también castigando de esta manera diva salvaje y el apoyo que está recibiendo por parte de los aficionados y así ventura contra el esquinero recibiendo también el impacto de mis gaviota trabajando en equipo esta tercia a jesse la mandan de esquina esquina mis gaviota con el castigo el lazo el cuello ahora el demasiado a toda velocidad a su ritmo ahí la cachetada para controlar a jesse ventura el codazo por parte de soy raimunda atacando en todos lados a jesse ventura la han dejado en el centro del ring el golpe por parte de soy raimunda dejando a jesse de cara las lámparas pero los golpes que continúan por parte de soy raimunda y mis gaviota controlando las acciones y ahora vemos una cadena trae una cadena soy raimunda obrándose esa rivalidad que han tenido en contra de las shotas oye pero ahora más ruda que nunca soy raimunda con esa cadena pegándole a jesse ventura la campeona intercontinental de peso welter todavía lastimando más la frente de jesse y la gente está sufriendo no quieren verla sufrir no quieren verla sufrir y ahora el demasiado en la pantalla también castigando a diva salvaje parte de las shotas ahí está el detalle a la mano que trae este objeto que no está permitido en la lucha libre afuera del cuadrilátero mis gaviota también dándole con todo a estrella divina y no se diga el demasiado barriendo y trapeando todo alrededor igual igual que con estrella divina activa salvaje y mira y el demasiado continuando ante diva salvaje llegando hasta el límite en la zona de ringside de la arena naucalpan en el ring ahí está controlando las acciones serra inmunda ante jesse ventura las emociones que se han dividido que lucha estelar estamos teniendo no es muy común en la lucha libre que las funciones sean estelarizadas por exóticos y aquí en la arena naucalpan lo estamos viviendo con el grupo internacional revolución mis gaviota y también teniendo a estrella divina y por supuesto que en muchas empresas en muchas promotoras los exóticos forman parte de las funciones de la lucha libre la cualidad hay gente como mamba como dulce canela como jesse ventura como diva salvaje como dulce gardenia y hay un crecimiento enorme en la lucha libre mexicana también con los luchadores exóticos bien de los icónicos casandro pero ahí está los golpes que está recibiendo jesse ventura y me parece que hay sangre en su frente no ya no parece el imán ya hay sangre en la frente de jesse ventura y es que se están ensañando tanto el demasiado como raimunda están abriendo ya la frente de jesse ventura sufriendo sufriendo por ser campeona intercontinental de peso welter también por ser parte de las shotas una de las agrupaciones más queridas en la lucha libre y eso no les gusta no les gusta para nada soy raimunda ni al demasiado ni mucho menos a mis gaviota pero han barrido ya con el cuadrilátero han acabado con las shotas han acabado también con estrella divina y ahora el dominio total es para el demasiado y también para mis gaviota abajo del cuadrilátero sigue el castigo sigue el castigo de raimunda para jesse ventura ahí están esta rivalidad que que ha sido por años en el grupo internacional revolución con sorayita y sobre el mundo en contra de jesse ventura y pasión cristal durante el 2021 el 2019 son años de rivalidad que han tenido en las leyes de catepec en contra de las shotas en el ring y va salvaje problemas pero las miradas están con esto con lo peligroso que se está volviendo la batalla para jesse ventura y recibiendo el ataque con esa cadena la asfixia con esa cadena así es el artefacto que ha traído soy raimunda para esta lucha estelar en cuanto supo que tendría enfrente a jesse ventura sabría que ese será el momento oportuno para cobrarse todo lo que ha sucedido entre las leyes de catepec y las otras oye no sé no sé la verdad si así te lo imaginabas liban al inicio de la lucha dije ya me imagino cómo va a ser pero la verdad es que no es totalmente lo contrario se están dando con todo se están dando durísimo liban y me imagino y quiero creer que quieren demostrar que no son payasos que no son luchadores para estarse burlando de ellos que son luchadores hechos y derechos son exóticos por por supuesto la comunidad lgbt pero eso no quiere decir que se den con todo y aquí está la prueba con soy raimunda en contra de jesse ventura y ya con la fecha anunciada de la jaula de las locas el próximo domingo 17 de julio esto lo quiere aprovechar eso es raimunda quizá pensar en una rivalidad en contra de jesse ventura de que estos seis luchadores puedan formar parte de la jaula de las locas jesse ventura recibiendo la ovación del público dándole la motivación para recuperarse en esta batalla estelar porque vaya que ha sido un tormento para jesse ventura desde que tomó esa cadena soy raimunda dejándole ya el rostro ensangrentada jesse ventura abandonó el ring y soy raimunda no descansa en seguir atacando y eso no 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 olivan es que sabes por qué porque jesse rapaz o rayita es correcto pasión cristal rapaz o raimunda así es entonces ahora que tiene el equipo de pasión cristal no lo olvida y aparte sabe que jesse y pasión eran muy unidas entonces por eso está castigando a jesse ventura por el momento siguen sin tocarse siguen sin tocarse está esta tregua entre estrella divina y también el demasiado viene le llama la atención mis gaviota y está perdiendo la paciencia al iván amigos se está perdiendo la paciencia con su mismo compañero y viene diva salvaje ahora intentando hacer algo con mis gaviota no lo va a permitir el demasiado y ya le da ahí una nalgada y viene también los golpes directamente a la boca del estómago por mis gaviota ya no veo ya se me perdió raimunda y jesse ventura ya ni las veo y allá está también diva salvaje de lado a lado con esas patadas parece que está de regreso diva salvaje con el doble antebrazo ya estará igual arriba del cuadrilátero también está diva salvaje y van a castigar ya diva salvaje por parte de las otras y ahora sí ya ese ventura va a ir por soy raimunda por el momento ahí vemos el golpe de percote diva salvaje esa experiencia que es vital para la esquina de jesse ventura y estrella divina la reacción ya es un hecho por parte de esta tercia ahí vemos la rudeza enfurecida jesse ventura primero con una silla y después el charolazo no olvida nada jesse ventura y así es como está cobrando venganza sea para soy raimunda para demasiado para mis gaviota la rudeza la reacción de jesse ventura ese ímpetu va a ser para cada rival que venga enfrente ahí vemos como estrella divina buscaba algo entre las primeras filas también ahí vemos ya el rostro ensangrentado de soy raimunda sangre por sangre de lo que está teniendo ante jesse ventura esto está dando mucho de que hablar en el encuentro estelar se repite la dosis el charolazo por parte de jesse ventura y también ha perdido sangre jesse ventura que también pierde energía pierde la condición para continuar en esta batalla específicamente empezó remunda y del otro lado de la arena naucalpán vemos a estrella divina en contra de mis gaviota si ya se les quitó y es y ventura con esa charola y ahora también para apoyar a estrella divina y no se diga diva salvaje ayudando a jesse ventura ahí metiéndose también tratando de abrir más la herida en la frente de su raimunda y la super patada ya para acabar definitivamente el derribe para el demasiado y la patada en la espalda y viene también diva salvaje con la misma charola para depositarla en la espalda del demasiado gran ambiente que se vio aquí miren nada más a jesse ventura que tan lastimada y maltratada está por este gladiador que ahora está pagando toda la que les hizo el golpe a la cabeza y van a seguir lastimando por el momento la gente se le entrega a jesse a diva y también estrella divina si es que es y ventura también tiene una cabellera cotizada en el grupo internacional revolución ganando la de la oficial 911 en la que 47 sorayita alex black y ante ello quiere provocar a su raimunda caer ver caer la cabellera de jesse ventura pero no va a ser nada fácil le está costando a su raimunda la lucha en estos momentos y jesse ventura toda velocidad con esas patadas que van directas hacia el rostro y también muy cerca de la zona de entrevistas más allá de las primeras filas diva salvaje en contra del demasiado que lucha se está viviendo en la arena naucalpan las emociones que siguen divididas ni para dónde voltear vi porque los golpes están en todos lados y todos los rincones de esta arena naucalpan vengan a disfrutar este todos los jueves 7 45 de la noche y los domingos 4 45 ustedes podrán disfrutar de lucha libre ya está el cartel también en las redes sociales del próximo domingo para que estén pendientes tiene la pandemia viene el puma de oro vienen hoy si voy tienen varias estrellas de la wrg y adivina quién viene también le van a ver los cocos coco rojo coco verde y co colores para todos aquellos que se quedaron con ganas en el festival de las máscaras que se quedaron con más ganas de ver a luchadores retros mascarados pues aquí estarán los cocos el próximo domingo perfecto la invitación para que nos acompañe revolución y dolor rg este domingo en la arena naucalpan y también en vivo a través de más lucha el grito para las chotas hay jessie ventura recibiendo el charolazo por parte de mis gaviota también del demasiado no sé qué tan funcional ya sea esa charola big pero ahí como se siguen atacando jessie ventura y viene el demasiado pero se fue se fue de largo la super patada para mis gaviota el golpe de karate también para soy raimunda viene ahora jessie ventura tomando el impulso de la cuerda de lado a lado y el tupe entre segunda y tercera mandando demasiado hasta la escalinata viendo la espectacularidad de jessie ventura a pesar de que se ve muy agotada con el rostro ensangrentado la afición está provocando que jessie ventura saque fuerzas para estar en la batalla y las acciones que continúan diva salvaje y ser divina también tomándose su tiempo aprovechando el control reglamentario de rey rosas el referí de esta función para recuperar también aire de una lucha desgastante estrella divina en frente bien a mis gaviota aquí tenemos veamos quién ataca primero esté divina esperando mis gaviota ahí la tiene atrapada y buscando la rendición en el centro del río incluso ganando de la cabellera muy alerta está rey de rosas pero ya pareció demasiado y a su estilo tratando de respaldar a mis gaviota al revés al revés le quitó la llave a estrella divina no parece ser ahora la postura del demasiado big es que le dice a mis gaviota la quitó cuando le estaba aplicando ahí una llave pero fue para ayudar a estrella divina entonces pues mi gaviota no está muy contenta y tampoco tampoco muy peinada que digamos que hay todo a lo que se ha vivido en esta lucha estelar el okama power presente en este encuentro aquí tenemos a dos de sus representantes frente a frente también diva salvaje que ha formado parte de lo que más power estrella divina que va de lado a lado recorriendo el cuadrilátero frente a frente con el demasiado y es que forman parte de lo que más power resurgió hace unos meses hace unas semanas no pueden pelear estrella divina y diva salvaje hay un mensaje que estamos viendo el okama power presente en esta lucha estelar con la bandera lgbt bien pero los que se iban a pegarles es diva salvaje también de mis gaviota muy amiguis y lo que tú quieras pero ellas y no se tragan pero ni a nada y allá está el tope suicida entre segunda y tercera y también diva salvaje ahora se quedan estas dos la rivalidad soy raymunda y también es que si ventura frente a frente y es y ventura que tomó esta cadena mucho cuidado suelta el golpe con esta cadena directa hacia el rostro de soy raymundo soy raymuda mejor dicho yo tampoco estoy de tu lado oliván como cree reyes rosas que lo va a descalificar cuando agarraron charolas cuando agarraron la de la misma cadena cuando agarraron todo oliván ahora resulta que descalifican a jessi increíble la de reyes rosas no te lo creo así es como se define la lucha estelar pero esto es lo que se ha provocado el odio esto es lo que yo quiero destacar el odio entre jessi ventura y soy raymunda no no puede ser la verdad y si que vayan y que hagan lo que quieran a reyes rosas un millón de chamois para que se le quite porque si no puede ser no puede ser bueno por descalificación jessi ventura diva salvaje y estrella divina se llaman la derrota vis gaviota demasiado y soy raymunda son las ganadoras de esta lucha super estelar para unirse el próximo 28 de junio al día internacional del orgullo lgbt para todos ustedes y wrg en esta función poniendo en estelar la lucha de exóticos es que ya no sé ni qué decir no puede ser la verdad es que no puede ser es un resultado sorpresivo ahí lo del referee reyes rosas pero esto me parece que va a seguir dando mucho de qué hablar esto no va a quedar hasta esta noche entre jessi ventura y soy raymunda si una lucha estelar que hay que aclarar soy raymunda vamos a seguir platicando pero soy raymunda que ha tomado el micrófono vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir porque vaya que ha terminado de manera polémica la lucha estelar del torres de night wrestling cállate por favor el hocico cállate estúpida cállate cállate por favor el hocico Jessy, diva, aquí, aquí está Raimunda, el exótico diferente, de la ley de Catepec, aquí yo no vengo a que nadie me regale nada, aquí yo vengo a ganarme un lugar, aquí, Paseo Cristal, que Dios la tenga en su gloria, y esta cochina, nos ganaron las cabelleras, a Sorayita y a mí, que somos las ladies de Catepec, nosotros no somos ningún relleno de la arena Naucalpan, nosotros venimos pisando calón por escalón, para ganarnos un lugar y el aprecio de todo el público que nos quiera apoyar, y aunque las chotas les han regalado todo, nosotras nos venimos a ganar un lugar en este grado río. ¡Y arriba Naucalpan! ¡Y arriba Naucalpan! Raimunda, antes de mencionar el nombre de Pasión Cristal, lávate esa pinche boca apestosa, porque mi madre no tiene nada que ver aquí cabrón, para empezar, dices que no eres relleno, pues te llaman cada vez que hay jaula, porque para mí no sirves, para mí no eres luchador, te lo he demostrado, y el día de hoy no va a ser la excepción, esto me lo cobré bien caro, te lo he dicho, hoy ganaste, por reyes, que vio que tengo un cadenazo cabrón, eres tramposo, también sé jugar tu pinche juego, no tengo miedo, tú ni te metas pinche chichona de tres pesos. ¡Préstamelo tantito! ¡Buenas noches a la Naucalpan! Mira Raimunda, yo nada más te voy a decir una cosa, recio y que vito, dices que a las shotas todos nos regalaron, yo te voy a decir una cosa, tengo 14 años aquí, picando piedra, partiéndome la madre, ganándome un lugar, y la gente lo sabe, y como esta noche a mí tú no me interesas, quédate con lo que quieras y yo me voy. ¡Y arriba la shota! ¡Siga haciendo fila! Porque tenemos muchos formados y tú eres el último, así que te espero, y prepárate chingón, porque pendejo no me sirves, pendejo. ¡Esas palabras se las decía Pasión Cristal a Jessy Ventura! ¡Y qué palabra le dijo Jessy a Soy Raimunda! Entonces esto no va a quedar aquí, se acerca, se acerca la jaula de las locas, vimos algo entre Quetzal, Satania, Bengalí, vimos también ahorita lo que está pasando, lo que está pasando ahorita con los exóticos de toda la jaula de las locas, el próximo 17 de julio, se va a poner bueno, Libán. ¡Sí, sí, sí! ¡Aprende a vestirte como exótico! ¡No denigres el bando exótico, ok! Si quieres también te puedo demostrar un llaveo contra llaveo, estoy preparado para ti para más, cabrón, ok. ¿Te crees chingón? Para mí no eres nada, Raimunda. ¡Vente! ¡Miedo! 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 Bueno, ahí el reto por parte de Jessy Ventura, vamos a ir en unos instantes a la zona de entrevistas, vamos a ir con nuestro compañero Daniel López, que tiene a Locama Power presente, Estrella Divina y a Diva Salvaje, así que después de los retos vamos contigo, Daniel López, a la zona de entrevistas. Gracias compañeros, estamos con demasiado, con Estrella Divina, estaban en esquinas opuestas, pero hoy vimos algo muy particular, el Locama Power está presente en IWRG. Más que presente estamos de regreso, ya sabes, aquí el Locama Power, la mejor facción exótica, yo creo que después de las Night Queens seguimos nosotros y pues ya, aquí estamos para retomar lo que dejamos vacío en algún momento. Estrella Divina, veíamos que no había ataque entre demasiado y tuvo a pesar de que estaban en esquinas opuestas, pero este es el motivo del por qué no se atacaban. Claro que sí, creo que como profesionales demostramos que dimos batalla a ambos, pero al final de cuentas sabíamos, sabíamos lo que veníamos y nosotros no nos interesa ni ganar ni perder, venimos a sembrar bandera y aquí está la bandera bien puesta del Locama Power. El Locama Power nace para que la gente lo conozca también, van a estar por toda la República Mexicana y donde se presenten haciendo pareja. Promotores, aquí estamos, o no pueden. O no pueden, ¿qué pasa? Locama Power, los verdaderos exóticos del momento, y a temblar perras. Muy bien compañeros, pues ahí están las palabras del Locama Power, Demasiado y Estrella Divina, regresa con ustedes. Es fanática de lo sensual.